El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6633. Estamos en Superastro Luna y para hoy, lunes 18 de abril, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloneras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el número ganador que hoy corresponde al 2, 7, 2, 9, el signo es Tauro. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, el número 2, 7, 2, 9, signo Tauro. 27, 29, el signo Tauro. Delegado de Coljuegos, queda aprobado el resultado. Está aprobado. Gracias a todos, felicidades y consulte en nuestra página web los resultados de la noche.